Sigue habiendo mucha repercusión y han pasado ya cinco días por el cierre del oleoducto que abastece de gasolina a 17 estados de la zona este de Estados Unidos. Ya hoy algunas gasolineras reportan escasez y filas interminables de choferes tratando de llenar de combustible sus vehículos incluso en estados que ni siquiera están afectados directamente como Florida. Sonia París O. Sánchez se encuentra en Miami y nos cuenta lo último de lo que está pasando. Así es, para que tengan una idea, estas son las interminables colas en algunas de las estaciones de gasolina aquí en el estado de la Florida. Ante la gran demanda de combustible, algunas gasolineras incluso han tenido que cerrar. Al menos 1.700 gasolineras desde Maryland a Florida afirman estar sin gasolina a consecuencia del ciberataque al oleoducto Colonial, desatando riñas y largas filas. Aproximadamente 40 o 50 minutos más o menos. Y llevando a una declaración de emergencia en Carolina del Norte, Virginia, Georgia y Florida. Mi temor es que la escasez de gasolina cause muchos problemas para la gente. Según Máximo Álvarez, empresario petrolero en el sur de la Florida, el oleoducto Colonial abastece solamente el este del país y afectaría solo el extremo norte de Florida. En la Florida no tenemos, en el sur de la Florida no tenemos ese problema porque siempre aquí no dependemos del oleoducto. Aquí todo el producto viene por barco. Solicitamos una explicación al gobernador Di Santis del por qué declaró el estado de emergencia, pero no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, el pánico se ha apoderado de muchos conductores que han salido en estampida a buscar el preciado líquido. Estás un poquito en pánico, pero eso estás haciendo la fila para la gasolina. Claro, claro. Si no estamos sin gasolina, es como si estuviéramos con el estómago vacío, sin comer y nada. Por su parte, la Casa Blanca pide mantener la calma. Se espera que durante el día el oleoducto Colonial anuncie cuándo restablecerá totalmente el servicio. El portal GasBuddy reportó el 40% de gasolineras vacías de gasolina en varias zonas de Atlanta. En el sur de California, el precio del combustible ha subido por días. Este incremento se debe a la alta demanda y una reducción en la producción del combustible, según la AAA. Esta es una tendencia típica para esta época del año en el Estado Dorado. La hecha de la cara, les lleva como 100 dólares a una troca de estas. ¿Se imagina? La mitad del cheque de la semana. Por su parte, la AAA hizo un llamado a la calma en la costa oeste del país. No queremos que la gente empiece a tener pánico. Esto es un problema que está pasando allá por Nueva York hasta Texas, pero no va a llegar aquí en California. Y todo esto sucede mientras 34 millones de estadounidenses se preparan para encender motores y viajar por carretera en celebración por el Día de Recordación o Memorial Day. Regreso contigo. Gracias, Sonia. Los expertos están advirtiendo que de no solucionarse ese problema colonial con Pipeline, pues esa gasolina podría alcanzar precios sin precedentes tan pronto como la próxima semana. Y sin duda todos lo sabemos, ¿verdad? Es algo que repercute mucho en todos los precios. Gracias por esa información, Sonia. Gracias.